En la oportunidad del presidente del Congreso Nacional de Diles, consultado sobre el aumento de las partidas para Diles en Artigas, manifestó su postura ante el tema. En todos los temas de la Constitución en este país, lamentablemente tiene dos lecturas, cada artículo, cada ley, pero está, al margen de ello, yo siempre sostengo que esto no son sueldos, son compensaciones de gasto, no son sueldos, porque si no estaría la Junta en un debe mucho más grave todavía, porque esto no le genera el edil, ni cobertura social, médica, no le genera aguinaldo, salario, vacacional, nada de eso, poco aporte jubilatorio, por lo tanto no es un sueldo, es una compensación por los gastos. Y yo les voy a decir, no voy a hablar de las cifras que se están manejando en Artigas, porque no me corresponde, no conozco la realidad de Artigas, pero les puedo decir que apoyo totalmente lo que los obediles hagan en este sentido, ¿en qué me refiero? Que tengan un resarcimiento para su trabajo, no hay nadie en este país y en ninguna parte del mundo de trabajo gratis, se acabó el amateurismo en todos lados, ni siquiera los pequeños clubes de fútbol, los jugadores reciben una cosa u otra, poquito, mucho, en todas partes, hoy no encontrás para formar una comisión para una escuela, no encontrás para formar, los clubes tienen serios problemas, hay comisiones, bueno, 4 o 5, las comisiones las forman 10 o 2 y van 3, 4 a veces por año, gente que, bueno, que tiene la oportunidad, entonces, ¿qué pasa? ¿nos vamos a quedar en la política con qué? Bueno, con gente mayor, jubilada, que se retira, y con jóvenes incipientes en el momento, pero cuando se empiecen a prepararse van a ir, van a dejar de ser heredibles, si no tienen ningún aporte, no tiene sentido, el mundo de hoy cambió, tanto cambió que, bueno, antes es como si discutiéramos que la mujer se vaya de la casa a trabajar, está perfecto, hoy es así, no queda otra, es necesario que sea así, será bueno o malo, pero es así, y esto es lo mismo, entonces a mí me parece muy bien, y lo que yo lamento a veces es que en estos casos hay mucha gente, muchos actores políticos, que recurren a los ediles permanentemente, y lamentablemente no los apoyan en estas cosas, eso no está bien, porque cuando llegan las elecciones, y hay lugares que a veces ellos no pueden entrar, recurren al edil más conocido, al edil del barrio, que es el que está permanentemente con la gente.